hola vamos a ver qué tal puedo estoy haciendo un montón de malabares para poner la mac para poner a grabar esta cosa se cae la cámara ya saben por qué fue ojalá se vea mi tarjetita si es en línea espero que se vea porque está haciendo un montón de malabares para que esto quede bien tengo un buen sin jugar así es que si me arrastran ya saben por qué fue vamos a ver la reta a ver qué tal me va ah 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 Va a ganar el primer round Va a ir 2-0 3-0 gané Ahí la llevo, ahí la llevo Bebiendo té Soy como octavo dan ahorita Viene la reta Uy, aquí se me van a arrastrar Devil Jin Ah, soy décimo dan, perdón No, 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 no Ahí va, ahí va Ah, sí, 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 sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a la revancha, a ver si le puedo ganar. Vamos a la revancha. 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 Es la primera vez que veo el poder de este monito. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos a ver la revancha. Vamos a ver qué tal. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. ¡Suscríbete! 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 ¡Yesss! ¡Le gane! Espero que se esté viendo toda la acción Si no 100 yenes el juego mientras no me saquen Recordar que todo esto es en línea No, 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 no Ya alcancé a ganar Caí en su trampa Ya alcancé a ganar Perfecto, le gané vientos Ahora van a decir que vengo a jugar diario Bueno, fuera Ahí va, ahí va O sea, hace un caso ya que es un nivel Arriba que dio Wow, qué onda ¡Vamos! 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 por la patria doble perfecto ahí quedó ahí está la super tarjeta vamos a group coaster ahorita regreso